Es una vergüenza Merlo, un accidente, es un accidente, no hay ambulancia, acá no hay ambulancia, así que lo tienen que trasladar, mire, están los bomberos y ahí está la chica. Y lo van a trasladar ahí en ese móvil, es una ambulancia nueva ahora de acá del distrito de Merlo. Hace una hora y media que pasó. Sí, hace una hora y media pasó el accidente y no hay ambulancia, pero bien cuando andan haciendo la película andan como cuatro patrulleros, el delincuente de Meléndez, es una vergüenza. Miren, ahí. Así nomás es, y te suben el impuesto como si fuera, no sé, joda, amigo. La nueva ambulancia de Merlo, pero bueno, por lo menos le van a llevar a la chica. Esto va a ir para mañana a todas las redes. Ahí le están cargando, miren. Es un auto familiar, nada que ver, ni siquiera es de la policía. Gracias.